¡Suscríbete al canal! Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La desaparición es un secuestro, es un arresto, una detención o cualquier otro acto que además de quitarle la libertad a una persona priva de la protección de un juez, a no informar ni dónde estamos ni cuál es la situación de las personas que están desaparecidas. No importa si esto lo hace un representante del Estado o un grupo de personas o una persona sin apoyo del Estado, siempre es un delito y se considera un crimen de lesa humanidad. Una de las preocupaciones que han pasado estos últimos días es que han desaparecido cinco mujeres, dos de ellas han sido niñas, una ha sido víctima de feminicidio, otra se encuentra probablemente secuestrada y tres mujeres más han sido víctimas de feminicidio. El día de hoy vamos a conversar sobre este tema, qué es lo que podemos hacer desde la sociedad civil, qué es lo que hace también ASFADEC, cómo se pueden apoyar desde lazos familiares también, para dar seguimiento a estos casos de desaparición en casos de mujeres. Y por eso los hemos invitado a ustedes el día de hoy para que nos conserven un poco también qué es lo que se ha hecho. Sé que el día lunes se hizo un plantón para pedir justicia por todas estas desapariciones que han estado todavía como sin solución. Quisiera que nos pudieran comentar un poco. Bueno, muchas gracias. Verdaderamente nosotros como ASFADEC venimos de esto luchando porque verdaderamente vemos que no encontramos respuestas del Estado. Verdaderamente, como digo, nosotros comenzamos de esto a raíz de la desaparición de Carolina Gastón Ardiles, que desapareció el 28 de abril de 2012, donde su padre tuvo que venir desde Bogotá acá para poder pedir. Primero, entre cuatro personas, nosotros nos acercamos al gobierno a pedir de favor que nos ayuden a buscar a nuestros familiares. Pero al no encontrar respuesta tuvimos que organizarlos. Nosotros ahora como asociación lo que estamos haciendo, de alguna manera es de visibilizar esta problemática que existe acá en Ecuador. Porque todos los días desaparecen personas y lamentablemente el Estado no siente ni el dolor humano que nosotros vivimos. Entonces todas esas cosas nosotros venimos haciendo. Y queremos también al mismo tiempo es de alguna manera sensibilizar a la gente. Decirles que por favor que no sean indiferentes, porque esto le puede pasar a cualquiera. Entonces cosas así. Y también les pedimos de favor que aprendan a prevenir. Que sepan a dónde van sus familiares, qué es lo que hacen, que tengan contacto de sus mejores amigos. Y siempre estén comunicándose para que esto no les ocurra. Y también de alguna manera queremos desconscientizar al gobierno, hacerles ver, hacerles saber que es su deber, su obligación de dar seguridad a todos los que vivimos en este hermoso país. Sí, en realidad hablar de desaparición de personas es un tema muy complejo. Porque como usted mismo lo manifestaba, tenemos en el Código Orgánico Integral Penal la desaparición forzada pero por entes estatales. Pero en el caso de las desapariciones involuntarias también son forzadas pero por entes particulares. Y al no tener nosotros herramientas jurídicas como es la ley, entonces permite que desde la Fiscalía se dé a paso de tortuga, digamos en este caso, y no se agilite de manera que nuestra gente, nuestros desaparecidos y la familia en sí mismo, como nosotros que pasamos por esta penuría, pues nuestro sufrimiento sea más largo y otra cosa es no saber qué hacer. Gracias a la creación de la Asociación de Familiares y Amigas Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASPADEC, que nace después de la desaparición de Carolina Garzón en el año 2012, es su padre, Walter Garzón, que viene desde Bogotá a buscar, a exigir al presidente Rafael Correa que le diga dónde está su hija. Y así él empieza como un comité de búsqueda a Carolina. Luego ese comité se va transformando en una asociación, una asociación ASPADEC, hasta que ASPADEC consiga su personalidad jurídica en el primer trimestre del año 2014. Pero empezaron desde el 2012. Sí, desde el 2012 mismo. Imagínense, tanta era nuestra presión que cuando desaparece Carolina, ya Telmo Pacheco había perdido a su hijo, Telmo Pacheco, que había desaparecido en noviembre de 2011. Luis Xixo ya había desaparecido, ya su hijo también había desaparecido en el 2008. Y a la fecha no han resuelto esa desaparición de su hijo. Claro. Lamentablemente de ninguno de los casos hasta ahora se ha ido. Pese a que el Estado simplemente, que es lo que dice, engaña a la ciudadanía. Dice que han resuelto el 97% de los casos. Y es absolutamente mentira, porque realmente sabemos, nosotros vivimos de esto. Yo, por ejemplo, ya van a ser siete años de la desaparición de mi hijo. Y lamentablemente no se ha hecho algo que sea positivo, sino que simplemente tanta la presión que nosotros hemos hecho como familia, como organización, es que hemos logrado que se haga algo. Pero prácticamente a medias. ¿Por qué? Simplemente porque lo que sucede es que tanto lo que nosotros conseguimos, que se forme DINASEB, que se forme Fiscalía para Desaparecidas, simplemente son entes que están formados, pero sin gente, sin ninguna capacidad. Que ni siquiera saben lo que es el dolor humano para poder hacer un trabajo como deberían hacerlo. Eso es lo que se tiene que cambiar acá. Justamente nosotros venimos reclamando estas cosas. Lamentablemente el gobierno anterior, y el gobierno este, este también nos viene lo mismo, el anterior nos decía cosas, nos dividió, hizo mucho, mucho, mucho daño a las desaparecidas. Ahora este gobierno vuelve también mintiendo, porque simplemente nosotros manejamos unas estadísticas de 4.402 personas desaparecidas desde el 1 de enero de 2013 al 15 de julio de 2016. Y desde ahí no nos quieren entregar estadísticas. Simplemente lo que ahora hicieron ellos con habilidad, simplemente hicieron que unificaban las, el fiscal Vaca y el ministro Navas, nos llamaron a una reunión y nos dijeron que habían unificado las estadísticas. Onde verdaderamente dicen es mentiras. ¿Por qué? Porque dicen que son 1.577 personas desaparecidas, pero que el 65% son de la época de Febrez Cordero. Y como ustedes oyeron, yo hablé antes de las estadísticas desde el 1 de enero de 2013. Entonces. Hay una diferencia enorme en las estadísticas que reporta el Estado y los que tienen ustedes. Y respecto de eso, el tema de hoy es como también un poco pensar en qué está pasando con el tema de las mujeres, porque últimamente, no es que recién, no es un tema recién, pero se ha visibilizado mucho más esta situación. Entonces, por ejemplo, algunas estadísticas, por ejemplo, dicen que una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente a manos de sus parejas. El feminicidio, digamos, es la expresión más extrema de la violencia. Y bueno, la ONU, por ejemplo, indica que en el 2013 el 30% de las mujeres en todo el continente americano ha sufrido violencia física o sexual de su compañero sentimental. El 38% de las mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas. Y bueno, en el Ecuador, por su parte, digamos, el INEC en el 2011 indicaba que seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Una de cuatro, violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica ha sido la más recurrente, la más recurrente en casi el 54% de los casos. Del total de todas las mujeres que han vivido violencia física en el Ecuador, el 87.3% lo han padecido durante sus relaciones de pareja. Y bueno, seis de cada diez mujeres, independientemente de su autoidentificación étnica, han vivido algún tipo de violencia también de género. Y hay que tomar en cuenta una de las cosas que decimos fuera del aire antes de empezar, es que hay un mayor porcentaje en mujeres indígenas y afroecuatorianas también. Entonces, de esta forma, la violencia de género ha sobrepasado el 50% en todas las provincias del país. Entonces, es importante también tener este tipo de estadísticas que recogen ustedes acerca de los desaparecidos, que dicen que tienen esta cifra de 4.402 personas desaparecidas. El 67% dicen, las estadísticas que reportan, son, corresponde a mujeres. Y entre edades del 11 y 27 años de edad. Bueno, así es realmente preocupante, ¿no? Pese a que estamos en un mundo diferente a los de antes, donde los derechos aparentemente se respetan, pero sin embargo, tenemos una violencia total en el mundo contra la mujer. No debemos olvidar que nosotros, cuando empezamos esta lucha, en el 2012 desaparecieron tantas mujeres, como Carolina Garzón y Juliana Campo Verde, que también se las tragó la tierra, y de hombres, como Camilo Tobar y Luis Alfredo Velázquez también. En el 2012 es un año nefasto para nuestros familiares. Si nosotros en otros gobiernos tenemos características, especialmente cuando ahora que nos dicen de lo que habló Telmo, que el 65% son del tiempo de León Fuebrez Cordero, sin embargo, estas cifras se contraponen, porque, por ejemplo, aquí lo que nos dio en el tiempo el doctor Galo Chiriboga, dice, años anteriores al 2013 son 5 muertos, en el 2013 44 muertos, en el 2014 90 muertos. Cuando revisamos la estadística de hoy, dice que son 18 muertos en el 2013. ¿Qué pasó con las 26? Entonces, bueno, yo no sé, no sé si recuerdan ustedes, pues, que decían economista aprende a contar bien, yo no sé si por ahí se fue, ¿no? Y estas matemáticas son nuevas inventadas que no sabemos dónde están. Entonces, sí, sin embargo, vemos que en el mundo la mujer toma, se posiciona, pero sin embargo esta mujer es marginada. En el Ecuador, en el gobierno de la década de la Revolución Ciudadana, hay la presencia de bastantes mujeres dentro de la asamblea, dentro del mismo gobierno, pero sin embargo ella, su criterio fue minimizado. Tal es así que toda mujer que protestaba en la asamblea misma, no olvidemos con el tema del aborto, de la asambleísta Paola Pavón, si se atrevía a alzar su voz, era callada, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvo esa libertad de la mujer? Entonces, la mujer, por más que haya hecho presencia, no pasó más de ser como la esclava del tiempo del feudalismo. Y ese es el resultado que tenemos. Femicidio, feminicidio, bueno, y todo esto, muertes, y como yo decía antes, el caso de la niña de Zamora, ahí el fiscal actúa por un indicio y da con el padrastro, ¿no? Pero en nuestros casos, de los fiscales en la capital, ni siquiera por indicio, ellos toman otra hipótesis, que dicen que, por ejemplo, que era una garzón que se la llevó el río. Y si se la llevó el río, ¿dónde está? Walter pidió que le entreguen las estadísticas de las personas muertas que arrojó el río antes de su hija y después de su hija. Era una buena cantidad de que asomaron, pero solo en caso de Carolina no asomó, ni viva ni muerta. Bueno, y el tejerse hipótesis, que no tienen ni pie de cabeza, que por la investigación que se realiza no pueden ser cambiadas. Entonces, por eso es que nosotros exigimos que haya mayor preparación, que traigan gente experta, no para que les den un curso de horas, sino para que trabajen con ellos, que estén aquí un año, dos años, hasta que ellos aprendan. Porque no es fácil de la noche a la mañana uno hacerse experto en buscar personas. Y sobre todo que los familiares han tenido que unirse, han tenido que organizarse para poder hacer presión a justo este tipo de dificultades que ha mostrado el gobierno. Y en ese sentido, cuando comentaba, señora Lidia, esto de que hay como un esquema donde las mujeres siguen supeditadas, donde parece que todavía existen muchas desigualdades entre hombres y mujeres, hay que decir que este esquema también un poco patriarcal, un poco reproduce justo estas relaciones de desigualdad entre las personas, entre los géneros, en el proceso también de socialización, tanto con niños, con niñas y adolescentes, quienes junto con las mujeres son objeto de cosificación, de apropiación, de discriminación y violencia. Y uno de los casos emblemáticos que ha surgido estos días, en caso de esta niña en sucumbíos, evidencia justamente esta existencia de prácticas de coerción física, de presión o de engaño, como entran también a sacarlas de su escuela. Y bueno, deben ser consideradas también como un tipo de violencia. O sea, en las declaraciones del ministro, la forma en que desestimó un poco la preocupación del caso. O sea, decir, bueno, no se preocupen, no es las Fuerzas Armadas, es la pareja. O sea, eso genera también como una suerte de normalización, no se preocupen, no nos están atacando, es fue la pareja. O sea, como si no fuera igual de importante y de preocupante la situación. Sí, esa es la revictimización que nosotros venimos sufriendo. Porque cuando va el familiar a poner la denuncia a la fiscalía, lo primero que le dice, ¿no se iría con su novio? ¿No estará embarazada? Oiga, ¿no estaría tal vez en otras clases de cosas que no eran lícitas? Entonces, no es así. ¿Y cómo se le va a decir a una niña de 12 años que fue violada? Imagínese cuando una niña de esa edad debe estar jugando todavía. Y que pase de un rato a otro a que toda su vida cambia, toda la realidad del espacio y todo cambia. Y que luego se diga que es una pareja. Imagínese una niña que acuerda los derechos de niños, por ejemplo, en el Ecuador, que es pionero en las primeras elecciones infantiles, y que se venga a decir que una niña, donde los pares peleábamos, porque en realidad al niño se le considera, por lo menos menor de edad, como dice nuestra constitución, hasta los 18 años. Pero cuando ha habido abuso de personas que tienen poder, a una niña de 13 años dicen, no, es que ella ya decidió tener relaciones sexuales con alguien. ¿Cómo se puede aceptar semejante? Es una barbaridad en pleno siglo XXI. Y lo que dice el ministro es un rezago de los 10 años que tuvimos nosotros de un poder absoluto del machismo, como usted dice, dijo, de un Estado patriarcal. Ya tenemos que decir basta. Es que no podemos seguir con las mismas prácticas donde se discrimina a la mujer, solo por ser mujer. Y por a nuestras niñas y niños, eso es como digo, una niña de su vida debe estar jugando, ¿no? No nos cabe. Y con respecto a estas últimas cosas que se han dado, bueno, al gobierno nosotros vemos que no le ha importado. Aunque el día lunes, después del plantón, nos reunimos con la señora vicepresidente de la República, donde ella sí quedó muchas veces asombrada, porque nosotros como asociación decíamos que habíamos pedido muchas cosas que vayan mejorando a través de cuatro cartas al señor presidente Lenín Moreno, de lo cual nunca obtuvimos respuesta. Y por último, en el año 2017, tres meses después que él llega al poder, nos llaman de urgencia para decir que se han equivocado y que estas son las estadísticas de 1577. Pero la gente sigue desapareciendo cada día. Unas asoman muertas, otras asoman con vida, que dicen que son las voluntarias, y otras no asoman nunca, como los casos que nosotros vivimos. Nosotros lo hicimos junio, es un mes negro, Michelle y muchas otras más, y ahora, en el mismo mes de junio, tenemos a María José y a su pequeña hija. Entonces nosotros como asociación estamos, porque para eso dicen nuestros estatutos, para acompañar y dar seguimiento, manifestarnos a través de marchas, plantones, festivales y todo, por nuestro desaparecido. Nadie, no debe desaparecer nadie más, como dice Telmo, hay que concientizar también a la ciudadanía, a la sociedad entera, que no permanezca impasible, que sea parte de que nos hace falta algo. Y justo de eso quisiera como que profundizáramos un poco más. ¿Cuál es la corresponsabilidad de la sociedad de este tipo de desapariciones? Hay una corresponsabilidad de la sociedad también. ¿Cómo generar o cómo ustedes piensan que es importante que las personas se unan, se den cuenta de que de alguna forma todos tenemos en algún punto por segundas o terceras conexiones con otras personas a alguien que está desaparecido, a alguna mujer, algún hombre que también sufrió una violencia, sobre todo en el caso de las mujeres, alguna violación, algún abuso sexual. ¿Cómo llamamos a la sociedad a despertar frente a esta impunidad? Justamente diciendo lo que nosotros venimos manifestando hace tiempos, que la gente no debe ser indiferente, porque realmente esto a cualquier persona le puede pasar. Lamentablemente lo que pasa es que se puede decir la idiosincrasia de la gente es que simplemente es un quimiportismo que realmente es duele, porque uno vivir en esto sabe lo que pasa, sabe cómo es la gente. Simplemente nosotros hemos visto gente que van a atacarnos, nosotros que hacemos plantones en la Plaza Grande han ido a decirme que simplemente que nosotros estamos ahí por figurar, que somos politiqueros, que estamos solo por dinero. No, esto no es así. Realmente uno vive esto. Al vivir uno esto nosotros queremos que a nadie, absolutamente a nadie le pase. Es por eso que nosotros sabemos que todas las acciones que nosotros hacemos es porque no tenemos respuestas del Estado. Simplemente todas las cosas que ellos nos dicen es engañar. Engañar, porque te digo, engañan las estadísticas, dicen que son totalmente en todas las partes donde nos engañan. Nos dicen que han resuelto el 97% de los casos, nos dicen que la DINASEGRE es súper preparada, nos dicen que las fiscalías es igual. Cuando nosotros que vivimos eso sabemos que es absolutamente mentira. ¿Por qué? Nosotros hablamos de unas estadísticas mientras la fiscalía y el Ministerio del Interior están hablando de otras que totalmente y tirándoles a años anteriores que ni siquiera digo, porque como digo yo desde el 1 de enero del 13 y mi hijo desapareció el 3 de noviembre del 2011 ni siquiera mi hijo entraría en estas estadísticas. Entonces, cosas así es la que es realmente que es traumático. Que digan que la DINASEGRE está preparada. Van a la DINASEGRE y nosotros vamos a la DINASEGRE a poner una denuncia y ellos nos preguntan a nosotros qué quieren que hagamos. Nosotros no estamos preparados. Ellos nos dicen así clarito, clarito a muchas personas. Lo único que hacen es por ejemplo cuando vas a poner la denuncia vas a ponerte miedo. Te dicen que si quieres que te ayude no reclames, no pegues afiches, no digas nada y peor vayan a la asociación esa que es politiquera que quieres figurar. Cosas así. Fiscalía igual. En fiscalía nosotros sabemos solo aquí en Quito existe una fiscalía para desaparecidos pero porque tiene un rótulo. No, porque nosotros nos hemos reunido con ellos y ellos nos dicen que lamentablemente ni siquiera una hora de capacitación han tenido. Entonces cosas así es verdaderamente lo frustrante que hay acá. Entonces si nosotros nos quedaríamos callados prácticamente acá en el Ecuador no sucede nada. Absolutamente. desapareciera, todo está bien, no pasa nada, son cifras mínimas de otros años, actualmente no está pasando, es una forma de invisibilizar. Y hace un momento también comentábamos estas dificultades para conseguir celeridad en la revisión de los casos, ¿no? Me decían hace un momento que hay un proceso también un poco burocrático que impide un poco también la celeridad del caso que se pueda resolver lo más rápido que se pueda. Así es. Por ejemplo, la primera reunión con el presidente de la República, pese que desde mayo que fue la reunión con Walter Garzón y el presidente le dijo, José Serrano, tú te quedas a cargo de esto y enseguida para reunirnos con los familiares. No se dio así. Nosotros tuvimos que en julio a base de presión tener recién el taller con el doctor José Serrano. Luego de eso seguir exigiendo, exigiendo, exigiendo hasta que nos reciba el presidente porque para nosotros pensábamos que el que el presidente nos reciba, nuestra situación iba a cambiar, pero no fue así porque nosotros fuimos con expectativas, pero ahí fue donde conseguimos que la investigación por desaparición no prescriba. La unidad de desaparecidos, de Inacet, la unidad de fiscalía y todo, pero sí, ahora estamos súper preocupados porque la burocracia en realidad, usted va a poner la denuncia y allí le pasan hasta que le den un agente, puede demorarse tres días. cuando nosotros sabemos que 48 horas es más que suficiente donde nuestro familiar correría peligro. Y luego el no tener ley, no tenemos una ley. Entonces nosotros cuando hablamos de la desaparición que está en el Código Orgánico Integral Penal, pero está solamente como desaparición forzada a manos del Estado. Pero, ¿y los otros? Entonces, ¿bajo qué herramienta la fiscalía empieza a trabajar? Como es el caso de Juliana Campo Verde. Juliana Campo Verde que está el indicio que los pastores se habrían llevado a su hija, pero sin embargo, no. La fiscal, había una fiscal pues que también había sido cristiana, ¿no? Perteneciente también a una. ella se pronuncia y dice, no, son buenas personas, ¿cómo vamos a acusar a estos seres de Dios y todo? Todos somos seres de Dios, pero también cometemos errores. Entonces, no, aquí por eso decimos la justicia se la pone con un manto en sus ojos, pero no para que sea ciega, sino para que imparta justicia para todos. Sin embargo, acá se la mal utilizó. Entonces, nosotros sí exigimos una investigación rápida pero aquí viene el tropiezo que la fiscalía no tiene esa herramienta que pide, que es la ley para la desaparición involuntaria y la policía no tiene herramientas de investigación más rápida. Como le dije antes, ni siquiera la prueba del ADN no se le puede hacer a la familia de Michel. En otros casos, nunca existe luminol. Entonces, tampoco puede haber, si yo digo, en este carro tal color, placas tal, sucedió tal cosa, el luminol debe actuar rápido, pero sin embargo, en el caso de Juliana Campobre, creo que se utiliza otro carro que no era el que tenían ellos ese día. Entonces, imagínese, cosas como que demasiado infantilismo, ¿no? O no sé, si nos ven la cara de nosotros de tontos, no sé, o claro, en realidad, nosotros sufrimos mucho. A lo mejor, como muchos nos llaman los loquitos de la Plaza Grande, pero que entiendan que el tener un familiar que no sabe dónde está, a lo mejor vamos perdiendo la razón, pero no por eso nos van a ver la cara de tontos. Es desesperación también, ¿no? Porque eso afecta, no sé, el Estado me parece que tampoco piensa mucho en la afectividad, en las emociones de los familiares que están desaparecidos. Claro, pero ahí viene otra cuestión de salud pública. ¿Qué le da al familiar? Antidepresivo, 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 que parece que en los 10 años nos metieron tanto antidepresivo que no tuvimos poder de reacción. Pero nosotros los familiares por lo menos mantenemos el espíritu de la esperanza de que nosotros en la calle, en la lucha de las calles, nosotros por lo menos vamos a cambiar esta historia y que la gente ya no siga desapareciendo y que si alguien desaparece, y por eso cuando usted hace la pregunta de qué hacemos nosotros, nosotros estamos pidiéndole al Estado que haga una campaña porque no podemos olvidar que hay muchos casos de gente que se le encuentra en un Estado de haber sido drogado, escopolamina o cualquier otra droga que se encuentra en estas personas que gracias a Dios se les localizó vivo. Entonces, no, no, sí. Mira, por ejemplo, yo viví en carne propia lo que dice Lidia. Simplemente, mi señora estaba a la desaparición de mi hijo estaba comenzando con parálisis facial. Acudimos a un, al Ministerio del Interior y a los mandaron a un centro de salud a San Lázaro, donde a mi mujer le tenían prácticamente solo de opada. Y asistimos nosotros, o sea, gracias a Dios, mi señora tiene una amiga que es psiquiatra. Ella siempre sabía de nuestro problema, ella vive en Estados Unidos y llamaba siempre. Le llama, un día le llama y le dice, Holguita, ¿cómo estás? Le dice, estoy mal verdaderamente, solo paso durmiendo, todo eso. Esa Holguita que me dieron un medicamento en el centro de salud y dice, por favor, le llame la medicina. Le dice, la medicina, le dice, Holguita, dice a usted, le tienen dopada y le van a ser adicta. Váyase, por favor, a nuestro doctor y dígale que, por favor, que le cambie de medicina que ustedes van a comprar. Hacemos eso, va mi señora allá, habla con el doctor, le dice al doctor, el doctor, esta medicina que usted me está haciendo daño. Yo sé, dice que le estoy haciendo una medicina, pero lamentablemente es protocolo del hospital. Le dice, pero por favor, cámbiame de receta para nosotros poder comprar. Ni siquiera eso puedo hacer porque si yo firmo puedo quedar sin trabajo. Cosas así, verdaderamente, que eso es adarmante. Cuestiones burocráticas de un protocolo que no está muy bien pensado en el sentido de una reparación integral y aún así, ahí está el caso sin resolver. Y quisiera volver un poco al tema de la ley. Fuera del aire, antes de empezar el programa, me decía, señora Lidia, que falta ley y cuando se trata de desaparecidos, más bien, los que acuden al seguimiento de la ley internacional. Pero tampoco se lo ha aplicado en este caso. Me gustaría que nos contara un poco más de cómo funciona esto, cómo está desde su perspectiva, desde toda la historia y trayectoria que ha estado como... Bueno, le cuento que... Yo primeramente quisiera decir algo así, precisamente nosotros nos hemos reunido con los fiscales y los agentes y eso, pero realmente nos dicen a nosotros que no tienen herramientas porque la desaparición de personas no es ratificada, no es delito. Entonces, prácticamente no pueden hacer nada. Tal es el caso que, por ejemplo, en el caso de nosotros de mi hijo, que cuando desapareció una señora estuvo llamándole por dos meses y medio invitándole a un retiro espiritual diciendo que le va a pagar el retiro, que le va a recibir en la casa de ella, todas cosas así. Realmente, al no tener herramientas es lo lamentable. Es que, tal vez el caso que nosotros decíamos que a la señora la investiguen. ¿Y qué nos dijo la gente? Que simplemente que no digamos eso porque nos pueden enjuiciar a nosotros por difamación. Por difamación. Las cosas así son las cosas. Y es el mismo agente de la policía el que le diga eso. Es la misma fiscalía que le diga eso al familiar. Cuidado, usted no diga por qué esto ya... Pero ¿por qué? Porque no estamos protegidos con una ley. Tal es así que nosotros en el año 2013 presentamos un proyecto para que se tipifique la desaparición involuntaria como delito aunque nada es involuntario porque es forzado. Solo que el una a manos del estadio y las otras serían por entes particulares. Por supuesto. Entonces aquí está la fecha 15 de julio del 2013 donde nos ponen el recibido que se lo dejamos al doctor Mauro Andino cuando él era presidente de esa comisión. Y entonces con esto solamente se pone en el código orgánico integral penal que es la desaparición forzada. Este mismo proyecto vuelta y se la vuelvo a presentar el 25 de noviembre del 2015 a la asambleísta Callambre y me dice Lidia me dice pero si ya tienen una ley digo pero dice desaparición forzada y no va más. Entonces volvemos de nuevo a la en diciembre a la señora Gabriela Rivadeneira presidente poniéndole mejorándole la propuesta de tipificación penal de la desaparición de personas. Sin embargo no tuvimos cabida. Llega ahora a fines de diciembre cuando se logra formar la comisión ocasional que está presidida por Axalón Campo Verde padre de Juliana Campo Verde. Sin embargo dice vea mire el partido creo que nos queda que consiga. No, no señor un momento yo aquí no podría decir que creo ni el partido sino es los desaparecidos y en este caso Axalón Campo Verde como padre de Juliana Campo Verde. Se logró que la asamblea en pleno apruebe fueron con muy poquitos votos pero la mayoría aprobó la comisión esa. Volvemos nosotros en febrero más o menos o marzo volvemos de nuevo a dejarle ya ya la comisión ocasional ya creada a que se se vaya con esta ley y se tipifique ya una la propuesta de tipificación y una ley de búsqueda para encontrar a los desaparecidos porque eso no existe. se le dejó sin embargo recién hace una semana más o menos el 3 de julio interviene el asambleísta Campo Verde en el pleno y le pide a la señora presidenta de economista Elizabeth Cabeza que le permita que esa comisión haga una ley y en eso en eso estamos entonces ahora nosotros que tenemos que hacer es vuelta mandarle de nuevo esto a la presidenta ya no de la comisión sino de la asamblea nacional el economista Elizabeth Cabeza que espero que me escuche para que se preocupe de este tema ella no debe olvidar que ella también trabajó en seguridad ciudadana de Quito hace muchos años entonces ella sabe el problema que estamos pasando porque es en la ciudad de Quito donde más desaparecen las personas seguido de Guayaquil tercero de la cuenca pero ahora cuenca viene y sube Santo Domingo de Los Áchiles no hay una ciudad donde no haya desaparecido pero como digo para la fiscalía es importante esta ley y ellos no hacen caso de una ley internacional tal es así que cuando como dijo Telmo en antes se presenta una una queja digamos a las Naciones Unidas para que el Estado ecuatoriano no manda a su representante a que diga que pasa luego en Ginebra será el año pasado el año pasado y ellos se aprovechan teníamos un gobierno prepotente donde no pasa nada pese a que nos recibía y luego en la sabatina nos insultaba a las padegas a los directivos y a todos nos mandaba a donde llevan a una persona de acá de otra asociación para que digan que en el Ecuador no pasa nada cuando la hija de esta persona no asoma desde el año 2010 desapareció entonces no entendemos bueno ese es el como el el manoseo del poder no este Maquiavelo y morir se divide y vencerás y luego bueno también nos dice si no puedes vencer únete a ellos entonces no sé pues nosotros donde terminaremos pero por nuestros desaparecidos tenemos que seguir luchando claro continuar con esto promover esta la que se que se haga esta ley realmente que permita también estas herramientas que son necesarias para que las familias no queden desprotegidas porque es verdad lo que comentábamos hay indicios siempre hay sospechas y hay que investigarse en el caso por ejemplo de las mujeres que han desaparecido o que han sido víctimas de feminicidio hay una indicios que si es la pareja si fue tal o sea la familia conoce el contexto entonces si es importante que puedan se pueda promover esta ley donde las familias no queden desamparadas no queden desprotegidas a la hora de decir bueno esta persona es esta situación fue este evento que es importante investigar por ejemplo hablando de mujeres en el caso de Michelle la policía para ellos más seguro es que Michelle se suicidó pero si se suicidó donde está yo creo que un cadáver no se oculta si alguien se suicida entonces esas cosas estas herramientas también de investigaciones si es que existieran cambiarían ya las hipótesis ahora últimamente como usted decía tenemos el caso de María José tal es la presión desde el día viernes pasado el viernes pasado en la plaza el primero fue de mujeres ni una menos en el ministerio del interior donde estuvimos a Falec también presente a las 5 de la tarde y luego pasamos a la parte de adelante para seguir con la vigilia de Juliana Campo entonces nos unimos todos Michelle las familiares de María José Poncho y la niña Lirio para hacer presión y seguir exigiendo y el lunes estuvimos en la plaza apoyando como asociación de familiares como digo ese es uno de nuestros objetivos apoyar a la gente que sigue hacer presión para que las autoridades tomen conciencia de esto imagínese que pasa con el caso de María José da un vuelco al aparecer un video sin audio que no se sabe un escrito un comunicado donde ella pone en su cuenta de Facebook y que luego ya no responde entonces como dice su hermano Alexis Ponche siguiendo lo que dice aquí en las redes él dice no, no podemos dar crédito de ese video porque el primero no tiene audio que le ve a ella bastante inquieta la niña de igual una niña una niña de por sí es alegre cuatro años y entonces las características de esta desaparición no cumple como para que sea decir me fui como una desaparición voluntaria y como yo les digo aunque sea voluntaria y uno presenta la denuncia el Estado tiene la responsabilidad de dar con esa persona y hasta para que le diga saben señores yo ya no quiero vivir con ustedes le sale más barato al Estado pagarle un pasaje a alguien que vaya y se reúna que se diera en esto yo creo que el caso de María José es bastante controversial en este momento porque ella sí, o sea este comunicado no se sabe realmente qué está sucediendo si se fue y quizá fue una hay que pensar también cuáles son las circunstancias que hayan generado que ella tenga que irse así de su familia o hay una coerción es controversial creo que también gracias a la presión de la sociedad civil el Estado también tiene que responder y es importante también reconocer porque no todo el Estado es malo hay gente que está trabajando por dentro que le interesa también dar seguimiento y hay que generar también ese tipo de alianzas con ellos de buscar la forma de que estas leyes pasen de que haya protección y de ir también viendo el caso por caso y también la estructura que subyace a esto esta estructura del machismo de la impunidad que no suele ser parte del Estado también es parte de nuestra sociedad claro por ejemplo cuando se dice justo en la mañana estuvimos con el doctor Ricardo Espinosa cuando dice el padre de la niña de tal información y él dice no hay que dar credibilidad a lo que dicen las redes sociales entonces yo también digo lo mismo si me ponen un video sin audio sin nada y eso tampoco podemos dar credibilidad a ese video solamente en el momento en que la policía y la fiscalía diga si es verdad la señora está en tal lugar y ustedes pueden contactarse con ella o podemos ir a verla o lo que sea en ese momento nosotros diríamos como asociación y como familiares que estamos pasando por lo mismo es verdad este video fue cierto o no fue cierto pero las autoridades no nos dicen no todo es de cuidarse de las redes sociales entonces eso queda allí como para que el estado siga investigando y responda verdaderamente y que no estemos nosotros aquí pasando ¿cuánto vamos a pasar más? como David Romo como imagínate Juliana Carolina Camilo Tomar y todos sin pistas o por lo menos que como dicen muchos que nos entreguen por lo menos los huesos para saber donde están mis hijos pero no en ese estado lo lamentable de esto es que verdaderamente nosotros seguimos quizás retrocediendo porque te digo una cosa nosotros tras la lucha que nosotros venimos haciendo logramos que cuando una persona desaparezca se tome la denuncia enseguida porque antes tenía que esperar 72 horas para tomar la denuncia pero todavía la siguen aplicando hasta ahora porque pasó y han pasado algunos casos que simplemente le dicen que espere que no puede ir todavía no se le puede olvidar porque se ha venido de paseo porque se ha de estar por ahí que ya se ha de asomar y cosas así verdaderamente que son lamentables todas cosas así y no solo eso sino que más tiempo se demora ¿por qué? porque simplemente nosotros van a poner la denuncia se pone la fiscalía la fiscalía se demora para mandarle a la DINAC para que nombren a la gente tal vez el caso que el caso que estamos conversando de Michelle y del otro para que les dice que simplemente que todavía no nombran a la gente que están buscando para nombrar a la gente todas cosas así vienen a retrasar mejor la investigación cuando como dijo Ligien antes las 48 horas son lo principal pese a que esto ya con Correa ya manejaban decían que ellos ya están actuando así de esa manera que verdaderamente nosotros sabemos que es mentira porque ellos simplemente por salir dicen cosas que no son no son mentiras para decir a la ciudadanía decir que están trabajando de maravilla cuando como vuelvo a repetir lamentablemente esto estamos en retroceso por supuesto y un poco para también ya ir cerrando la conversación de hoy es preguntarles en ASFADEC algún familiar si alguna persona está en este programa y necesita acercarse a esta asociación de familiares como ustedes los apoyan cuáles son los servicios que les brindan como que es lo que sucede en ASFADEC digamos para acompañar a las otras familias y amigos de las personas desaparecidas bueno primero nosotros siempre preguntamos si ella puso la denuncia y si no puso la denuncia que la vaya y la ponga enseguida porque con la denuncia es fácil uno ir a en este caso al departamento de desaparecidos interior y decir miren mi familiar desapareció aquí está la denuncia para que ellos enseguida hagan primero revisen si es que en realidad está desaparecida otra exigir los protocolos las alertas por ejemplo al papá de la niña Lirio ese día le preguntamos por qué no se puso la alerta si se activó la alerta bueno me decía él que le han dicho pues que ustedes se demoraron en poner la denuncia la ponen cinco días después las alertas se aplican cuando es enseguida la respuesta del doctor le dijo ese día lo que pasa es que la niña estaba con su madre le digo pero doctor le digo imagínense nosotros como familia nos angustiamos nosotros no sabemos si esa niña puede separar a su madre nadie nadie nos dice que esa niña está bien o que su madre está bien entonces falta falta más bueno no sé como dijo Telmo enante por mayor capacitación no sé o en realidad no funcionan las alertas de salidas y todo lo que pasa es que simplemente ustedes han de haber escuchado que ellos decían que formaban la alerta Emilia en homenaje a la chica que le mataron y no que le encontraron muerta en Loja la alerta Emilia han desaparecido muchas niñas y hasta ahora no funciona nadie en el Ecuador lo ha visto la alerta Emilia pero digo lo hicieron con el estado con bombos y platillos denunciaron la formación de esta alerta Emilia pero siguen desapareciendo y volverán a la alerta entonces no puede ser así como vuelvo a repetir ellos simplemente lo que tratan es de alguna manera es quedar bien con la ciudadanía mentir a la ciudadanía para qué decir que las cosas están haciendo de maravilla cuando como vuelvo a repetir nosotros estamos retrocediendo en esto nos damos cuenta cada día que suceden estos casos lamentablemente no dejará de ocurrir esto porque como tú dijiste venimos hablando de la violencia de la familia el femicidio esas cosas que de alguna manera tiene que darse alguna cultura para que la gente ya no deje de ocurrir estas cosas por supuesto y que haya una una exigencia una exigibilidad de derechos mucho más fuerte digamos entonces un poco para ir finalizando yo veo que ustedes tienen están convocando una marcha por la vida justo para que también convocara la gente el día 21 de julio en el parque del arbolito la hora no sé si ya la tienen 15 horas verdad entonces también pedirle también a la sociedad que se una a esta exigibilidad de derechos no hace falta pasar tener que pasar por un proceso tan doloroso como perder un familiar o un amigo para sentir empatía para saber que es un proceso doloroso y que finalmente hay que unirse para generar que estas leyes se hagan realidad y los procesos de recuperación de encontrar estas personas desaparecidas de saber que fue de su paradero permita también darle un alivio a las familias al menos para que se haga algo porque realmente nosotros que venimos pidiendo exigiendo que simplemente al estado venimos diciendo que prepare agentes que prepare fiscales que traiga gente capacitada para que investiguen los casos y al mismo tiempo preparan a la gente mientras no ocurra eso olvídate de desaparecidos no va a dejar de haber pero si no hay capacitación si no hay gente que investiguen y apenas suceden estos casos seguirán ocurriendo y seguirán aumentando lamentablemente es así y además por ejemplo siempre nos quedará en la cabeza de que la sociedad entienda que no es necesario salir a bailar ser alcohólico para desaparecer porque esa es la manera como nos revictimizan es que a lo mejor se fue al carajo que a lo mejor se fue a bailar a lo mejor con quien y malas compañías entonces que basta la revictimización porque nosotros no sabemos que otros delitos están tras esto y eso es responsabilidad del estado y decir y de una vez por todos también transparentar y decir mire esto está ocurriendo por eso tenemos cadáveres allí por eso hemos encontrado a alguien y que no hay un criminal porque estos delitos están sucediendo en el país y de esta manera vamos nosotros a controlar a nuestra gente a nuestras familias a nuestros niños con una campaña pero por más que nosotros venimos diciendo no, no, no si nosotros como asociación tuviéramos recursos económicos suficientes como para hacer una campaña tuviéramos recursos económicos para tener investigadores propios créame que las cosas serían diferentes pues bueno es verdad muchas gracias agradezco su presencia aquí en el día de hoy en la radio espero que realmente vamos a estar también dándole seguimiento creo que el resto a muchas partes de la sociedad para saber qué está pasando para para clarificar también lo que está detrás entonces les agradezco mucho también agradezco a Javier Macas en Controles que nos ha estado apoyando y nada síganos en redes sociales de nuevo en www.flaxoradio.es y en Twitter, Instagram YouTube y Facebook que nos encuentran como Flaxoradio muchas gracias porque realmente para nosotros es un gusto y realmente es algo que nos ayuda mucho a nosotros para poder visibilizar esta problemática muchísimas gracias y invitamos en realidad que nos acompañen a la marcha al plantón marcha el 21 de julio a las 3 de la tarde desde el parque El Arbolito gracias gracias a la Flaxo gracias a usted gracias a ustedes hasta luego nos olvidamos de decir que hoy día también hay un eso de de la casa de la abogada todavía lo puede decir de la casa de la abogada que hay ahora ah sí sí estamos al aire lo puede comentar bueno invitamos hoy también al al colegio de abogados de Pichincha hoy en la tarde a las 6 de la tarde pues ahí habrá un interesante donde evento donde se hablará sobre las cosas estarán las autoridades de turno para que se hable sobre la cuestión de la justicia en el caso de desaparecidos y otros delitos invitamos invitamos al pueblo quiteño a que nos acompañe allí estarán vendrán también personas como la madre Giovanna Pérez desde la ciudad de Ambato doña Llanera Constante que ella tiene su hija desaparecida en el año 2010 y muchos muchos familiares también sé que estará ahí doña Alexandra Córdoba la madre la virroma pues en realidad ya no queremos más desaparecidos y tampoco muertes violentas en el país y que el Estado nos diga la verdad perfecto ahí estaremos entonces hasta luego gracias 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 ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus disfruta el mejor sonido y la mejor programación búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de FlaxoRadio.es Flaxo Radio amplificando ideas